AM Marta, o sea, twitch.tv barra AM Marta Tampoco veo Vale, aquí lo tengo Porque, a ver, según lo BS Estamos transmitiendo Pero yo por aquí, por el canal No veo que esta gentecita Me esté hablando, entonces voy a entrar a Twitch Vale, ahora sí que Parece que ya les lleva Porque como tiene delay No sé cuánto delay tiene Vale, te estoy oyendo Vale Bueno, pues hola a todos Hola Iván, Neno, a ver quién más hay por ahí Joaquín, Yasmina y Diana Pedro Esther también está por aquí con nosotros Está en el TeamSpeak Buenas Vale Pues me vais a dar un momento, chicos Porque con la tontería esta de que no me funciona Vale, creo que se me ha craseado todo O algo No, vale Vale, me vais a dar un momento Porque voy a poner el tuit y todo Para la gente que no se haya enterado Y, madre mía 50 años después, Esther He conseguido poner el stream en marcha Bien, bien, no está mal Solo me ha costado una vida Vale Ah, mira, si tengo el tuit preparado ya y todo Es que, joder Cómo me quiero a mí misma Vale Cada vez que salgo del juego Se me queda el juego como congelado Espero Pues no salgas Caca Ah, no Y cómo te invito Bueno, también es verdad Pues abres el patio Me uno Y esas cosas Yo no abro mi patio a nadie Ya lo sabes Mi patio es ahora Hola, Shadow Muchas gracias Vale, pues Tuitear Sí, creo que sí Bueno, he puesto el tuitear De 5 metros Empezamos y cogiendo Pero no, ya hemos empezado O sea, esto ya está Ya estás aquí, Esther Vale Muchas gracias, Neno Te veo yo que estoy delante de ti Me veo muy bien en la pantalla, por supuesto Te ves muy bien Vale, a ver Me veo muy bien Es posible que el stream Ahora cuando esté en movimiento y tal Se vea un poquito pixelado Y si se os para es por la calidad, ¿vale? Como no tengo partner con Twitch ni nada Es posible que no podáis elegir la calidad del streaming Si eso decídselo por escrito a Iván Si el resto no tenéis problemas Pero bueno Lo que vamos a hacer esta noche Es dar por culo en el multijugador Como ya viene siendo costumbre aquí ¿Qué nos tocará hoy? Pues no sé, tío La fauna de siempre Sí Es como un ya Bueno, estoy con los zombies Esther, ¿tú qué eres? Yo soy zombie Bueno, me voy a poner un soldado Porque no hay ni uno ¿Y por qué hay tan poca gente? Yo voy a ser yo soldado ahora Ah, ok ¿Quieres hacer soldado científico o algo? Sí Los píxeles es posible que sí que los veáis Porque es lo que os digo Tampoco puedo hacer streaming en muy buena calidad, ¿vale? Simplemente era un directo Pues bueno Para pasar un rato con vosotros en la segunda base Y aunque no lo creáis A mí el juego tampoco es que me vaya muy fluido Jugando, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí un pirata Hay un dron por ahí Y un mazorco de fiesta Bueno, ok ¿Cómo que no avise? ¿Ulises? ¿Qué me estás contando? Ven aquí Ven aquí, tete Y Pedro, claro que puedes unirte si quieres Las partidas son públicas ¿Dónde está el mazorco ese que ha saltado con el botón del panico? Ha muerto Cuidado maíz ¿Ha muerto? Sí, cuidado maíz Pero, a ver, corrito de mongoles Empezamos A ver, cuidado maíz, pero no me estáis dejando pasar Es que es eso, tío Están ahí haciendo corrillo Oye, es que tenía Hay un mazorco aquí fiestero A ver, vamos a ver qué más me dicen por aquí Yo no veo los píxeles Pues me alegro si no ves píxeles Esther, toma Es que estoy leyendo el chat O sea, voy a estar más pendiente de leer el chat que de jugar Yo ya os lo digo, ¿vale? Porque es la gracia Te estoy curando, que jica Gracias por el follow No sé quién me da follow, pero muchas gracias Madre mía No, madre mía, la he colmado Marta ha criticado en directo Porque no me escucháis todos los días Vaya Porque no me escucháis salirme de las partidas flameando, ¿sabes? Sí Posiblemente esta noche lo haga Sí Ya le dejo caer O sea, Esther me ha dicho Ponemos unas normas para el stream Y le digo, a ver Y me dice ¿Te vas a salir de las partidas? Y yo, sí Hay un ajo Hay un ajo aquí volador ¿Alguien lo ve? ¿Dónde? No Yo lo único que ve el ajo Sí Sí, probablemente Mira, mira este tío O sea, más tonto que abundio Y la rosa el doble de tonta O sea Gua, 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 gua Pero como le he palmado ¿Cómo coño he muerto? No lo sé No sé cómo el coño he muerto Buena pregunta Ah, ¿te ha dejado elegir la calidad? ¿Sado? Me alegro No lo sabía Pensaba que no Eh, jarrona base Jarrona las doble Y la rosa Y el corrieto de arriba Que me Vete de la base, tía Me están lloviendo una Serie de hostias Me están lloviendo hostias Eh ¿Eso es una carnívoro o no? Pero esta mazorca Mira, el superhéroe este es tonto O sea No sé No sé cuántas veces se ha muerto ya Este tío Mira cactus Mira cactus, tía Limpia cactus de ahí Que estoy leyendo el chat Que estoy leyendo el chat Y no me entero Pues está delante del jardín ¿Delante del jardín? Ah, sí Ese cactus bonito Que me acaba de matar El cual no he visto antes No se están pillando la base Mira el jarron Como nos pillan Pero madre mía O sea ¿Cómo está muriendo aquí la gente? Reaparecer Reaparecer Que hay una rosa Que está reviviendo a otro En la base O sea ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Se está vacilando en toda tu cara O sea ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Ay, me están Tú también lo haces Como girasola Pero de siempre O sea Eso no me viene de ahora Eso es desde el Garden Warfare 1 O sea El multijugador Me da esquete Esta semana Lleno de personajes de fiesta ya Ajá Claro Están gratis Y bueno Y aún tenemos suerte nosotros Chris Porque parece ser Que En consolas Están teniendo problemas De bajones de frames Y tal Y por eso tenía yo miedo De no poder hacer el directo Porque Estaban reportando problemas De bajones de frames De lag insano De la cantidad de titanes De fiesta que hay Bueno Las plantas se han perdido de camino No veo a nadie Quiero matar No A superhéroe ya no lo he reído más Neno No te preocupes Hay una seta De esas que De la droga De Lisa Sí La seta de la droga Está muerta ya Vale ¿El teleport dónde está? O sea Aquí hay que campear la rosa Pero Hasta mañana Madre mía Ven aquí ¿Dónde estás? Hay un ajo Y sé Y sé de dónde ha salido Voy a ir a por el cactus Estos drones Que están Anti Antibalas ¿Dónde está el cactus? Voy al ajo No lo puedo cazar Me está disparando un cactus El teleporte está en el otro lado Por cierto Y creo Ah míralo ¿Dónde está? El cactus campero Hay un cactus de camuflaje Pero a mí el cactus ahora me da igual Yo que lo transporte Hay un drone que nos estaba tirando En toda nuestra cara Vale Ya está muerto Ah no Si yo tenía el transporte Pues esta gente No, no Olvídate Mira Mira lo nuestro valiente ¿La palmo? No sé Me acaban de meter un tiro cargada En la cabeza No mato una gamba Pero oye Uh Salí de aquí Putos titanes de fiesta Sí, la verdad es que los titanes Dan una rabia Eres bien pro Ulises Pero en qué El pinturillo Me mata Me mata A mí me da igual tía Yo estoy aquí para hablar con mis viewers O sea Yo he venido aquí A hacer como que juego Realmente Me azorca la palma Si piensas hacer otros directos Marta Me están preguntando ¿Piensas hacer otros directos? Sí, claro Si queréis Si se ven bien y tal Por mí no hay problema Podemos hacerlos de vez en cuando Mira como huye la cosa esa Madre mía El científico este Científico La gente La gente porque huye de mí Cuando le quiero curar Hombre El cactus de camuflaje Tía El cactus de camuflaje Ese me tiene hasta las narices A ver si lo limpias No te veo Va a morir Desilaban lo de la calidad Del stream A ver si lo puede cambiar Y le va mejor Y si le vale agregado Quizás es porque Su internet No es suficientemente Veloz Te preguntan Si en Youtube Puedes hacer directos Sí Pero no No los voy a hacer en Youtube Mira Está Kiri Patch Ha entrado Kiri No sé No sé si está Kiri Por el streaming ¿En Twitch o...? Sí, en Twitch Sé que está en la partida Ha entrado Porque le dije que entrara a jugar Sí, en la partida Lo veo Lo veo Vale, no mato una gamba No, yo tampoco Y el cactus sigue por ahí Estoy de paseo por el mapa Yo también Yo también O sea, estoy paseándome Basto además, eh O sea, así te lo digo De vez en cuando Me toco con algo Y lo mato Yo me voy de ahí Que estoy Sobrepasada en número Que la sola no revivas Oye, no tenían rosa Había una rosa fiestosa Asquerosa, moosa A ver, yo le iba a disparar A lo que había en la base Pero no me he quedado muy bien Con qué era lo que había en la base Hostias, me he metido En toda la cuba del López El All Star este está chocando Me he metido a morir Muchas gracias Beth Gómez López Ulises Tonto eres Hola No es pomelo en base Pomelo en base Pomelo Pomelo rachero, eh Además, míralo Pomelo Ha muerto Pomelo rachero Pomelo No, tío El pomelo es el único Que está haciéndolo bien Realmente Ya Ese pomelo Mis respetos Bueno, la partida como está Está llena Para ser la hora que es La verdad Mira este Adiós, amigo Vamos a encontrar a muerte Viene una carni veloz Carni veloz Que se olvide la carnilla Viva Kiripachi Viva Eh, Chris Lo del glitch El bug de la oleada 8 Es un bug que pasó hace tiempo Que consiste en que Cuando llegas a la oleada 8 De operaciones Que sabes que es una oleada De minijuego No puedes terminarla ¿Vale? La última planta O último zombie Que tiene que aparecer No aparece Entonces Como no está al 100% La oleada No la terminas nunca Y te quedas ahí Hasta que cierras la partida Porque no puedes terminarla De ninguna forma Por cierto, Marta Sí que tienes a Kiripachi Aquí en el stream Hey, Kiri Y... Y... Rosa festosa Musgosa festosa Muchas gracias, Joaquín El hostal es una capa sin herve Hi, Kiri ¿Cómo estás? ¿Queréis que juguemos operaciones de jardín? Neno Es que considero que Jugar multijugador es más divertido A la hora de ver un streaming Si queréis Los últimos O la última media hora del stream Podemos hacer una partida de operaciones Y si hay alguna persona Que juegue en PC Y quiere venir Pues... Tenemos dos huecos Bueno ¿Qué ha tocado? ¿Y qué eres? Yo soy una planta mostosa Y no sé qué modo de juego ha tocado Voy a coger una rosa por si acaso Vale Hola Ulises Bueno pues... Vas a coger una rosa Sí Voy con la rosa normal esta Asquerosa Ahora asquerosa Ok Esther, salúdame por favor Esther, causas furor, tía ¿Cómo te quieren mis viewers? Te echaron mucho de menos Mira, voy a ir con esta mazorca No, mazorca no Sí, voy a ir con mazorca Venga Y total, solamente llevo un pez en la cabeza ¿Un pez en la cabeza? Claro, tapad a lo pez Tía, es una mazorca ¿Cómo puede tener el pez en la mazorca? Dios, amigo Has encontrado ¿Has encontrado el qué? La muerte La muerte Espérate que estoy a punto de encontrarla yo Me he muerto Bueno, pues ya empezamos con mi Super potencia Bueno, yo necesito que vengas a ayudarme Y que me limpies al tío ese de la ballesta Tú ya estás pidiendo demasiado O sea, sé que con que me mantenga yo viva Yo creo que ya Vamos a ver Aquí La reina del equipo es la rosa Claramente Mira el científico volador ese Madre mía ¿Cuánto tiempo sin jugar con una mazorca? Esther, tienes un científico por ahí Y no lo estás viendo No, la verdad es que no Estoy más pendiente de los comentarios Que de... Sí, ¿no? Que de jugar esto No, no tengo canal, no Esther, lo que tiene es agonía Bueno, estás levitando, Marta Este es más tonto que Abundio, vamos Bueno, ¿a cuánta gente voy a tener que matar Antes de que alguien me ayude? Vale Eh, muy bien, muy bien Shadow, veo que te acuerdas De todos los atributos de Esther Muy bien ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tienes escritora internacional, actriz y cantante? Sí, por supuesto ¿Y este tío? ¿De qué va? Vamos a ver Sí, ¿no? El libro ¿Cómo ser una flamberin en el plantas? Por supuesto Está siendo un éxito de ventas Bueno, pues nada Aquí estamos ya con los titanes Vale, no ha matado una gamba Bueno, no tienes nada mejor que hacer, amigo No sé, morirte, por ejemplo Por ejemplo Tengo al ingeniero por el lado Vamos a ver ¿A cuánta gente tengo que matar sola? Les están cogiendo la base Y están aquí O sea, hay que ser retraso ¿Qué te has quedado a gusto, amigo? Madre mía A mí me va el directo al menos A mí me parece que está cargando algo ¿Será un error de mi internet? Puede ser, Iván También falta el retiro espiritual Me han roto el transporte Gracias por el follow Bueno, pues nada Os habéis empeñado en mi transporte Y habéis encontrado que os han quitado la base Por Lelos Ya está Rux viene mañana, Pedro Sí, viene mañana Hay un tío ahí arriba subido Un soldado ¿En caso queda alguien aquí? No, Kiripache es la rosa ¿Por qué Kiripache es la rosa? O sea, no confía en mi labor como rosa Que me cambio de... Que me cambio, ¿eh? Yo tampoco confío Tengo que andar mucho Pues jódete Ayúdame en el transporte Y no tendrás que andar Tía vaga Esa es buena Estamos yendo Un pomelo despaenado y yo ¿Dónde tienes el transporte a todo esto? A izquierda Pero Kiripache también está aquí Así que Lo veo Hay un zombidito por ahí He visto su cabeza de chorlito Vamos a poner esto Buenas, Rayquaza Uy, cuantos números salen de ahí Mira, os voy a invocar Una hierba de escudo de estas Porque tengo muchas Mira a Laster como campea aquí Zombidito de fiesta Vamos a... Vamos a... ¿Qué pasa con tu rollo, amigo? No, la verdad es que Con la de zombiditos de científicos que tienen No me parece tan mala idea Que Kiripache se haya puesto la rosa La verdad ¿Me estás tirando moho, tío? Este juega con el guisanto alopecico original Me dicen por aquí Por el penganillo Todos tienen alopecia Si me quito esto es un más calvo Vamos a una bola Yo creo realmente que el más alopecico Es el de fuego, eh O sea, eso es muy alopecico Y este porque viene a por mí ¿Qué le pasa? ¿Este está perdido en la vida? ¿O me está vacilando? Me acaba de matar un bot, creo Estaba mirando el chat Y no sé qué va a matar Pero creo que va a matar Un señor de estos... Congelador O como se llame Señor marjete Un señor marjete Y aquí el cactus ahí Motivado saliendo Sacando ahí el morrito Para que se lo dejen de la... Mira al titán este Qué feliz está aquí Me van a... Me están partiendo a mí el loco De lo mismo Mira el cactus Vale Madre mía He muerto Pero ese también va a morir Esa mierda No sé si dispara de lejos o no Ese tío está yendo a curar el robot ¿En serio? ¿Cuál es tu personaje favorito? Marta El mío Pues... Ahí, ahí Entre la girasola de peluche Y el astronauta Está la cosa ¿En serio? ¿Este mierda de robot Todavía no lo ha matado Nadia Nadio Pues Nadio No ha matado a nadie Todavía Es que tía Nadie es muy... ¿Cómo es eso? He dicho Nadio He dicho Nadio Es el masculino de Nadia ¿Vale? ¿No tienen derecho A tener nombre De los hombres ¿O qué? ¿Qué hace el zombito Este que motiva? ¿Qué hace? Si es el de fiesta A ver ¿Qué dice por aquí? Quiero no confía en ti Ya ves Madelito Kiripachi Sí, mi nombre No lleva H El mío sí El mío sí que lleva Científico escapista No Mira Por estar leyendo el chat Me viene el científico escapista Y me mata O no Todo depende Eh, Iván Sí que se guarda el directo No sé si está escuchando Si no, escribíselo Decidle que se guarda Durante un mes Bien, por fin Mejor andar Porque me están dando Caesito de mi dinero Eso es un meme El caesito de mi dinero Es de... ¿Cómo se llama el muñeco Este de Futurama? Tío, no me sabe su nombre El pelirrojo Ni idea Bueno, científico ¿Te empiezas a morir O qué pasa con tu rollo De científico? Está aquí Aún respira Están aquí Comiendo hostias de una rosa Hay que ser tonto No me jodas, chico Se ha hecho bolita Se ha hecho bolita Mira Kiripachi Como pilla la base ¿Cuál? Bueno Aquí están cayendo muchas cosas He ido a un científico Pero no lo veo, ¿vale? Solo lo he oído Bueno, aquí hay muchas cosas Bueno, si capturáis base Yo no entro Que desde dentro Me cuesta Guau, me han matado Pero bien Los mata bien muertos, ¿no? Sí Pero bien muertos O sea, el zombidito este Ojo a la jugada, ¿eh? Me tira la granada de gravedad Para luego tirarse el titán En una base que ya ha perdido Es un genio del mal, tío Te preguntan si vas a subir El directo a YouTube Pues no lo sé A ver, muchos me lo han preguntado Porque hay gente que no quiere ver El directo aquí en Twitch Así que bueno Así que bueno Si veo que tal Igual sí que lo subo A ver, queda algún zombie motivado por aquí Que me escuchas muy bajo, Ulises Pues sube el volumen Vamos Un empujoncito Y abajo Vamos Es que estoy leyendo, ¿vale? Esa es la rosa ¿Me estabas empujando? Mira este Oye, amigo ¿Dónde está la cabra motivada? Sale de la nada este tío ¿Sabes? Que no me dé que me mata, ¿eh? O sea Cabrita motivada Que no me dé Se ha metido en el tubo Mira Si se pone la distorsión A ver, poquito te queda La cabra motivada Creo que me tiene ganas La cabra motivada esta A ver, amigo A ver cómo te lo montas Que vas a morir, ¿sabes? O sea, tú verás Ha muerto La que voy a morir soy yo Y yo La voy a palmar Pues eso Eso, Pedro Que te lo diga Esther Porque yo ya los tengo Entonces no lo sé Esther, los personajes de fiesta Se pueden desbloquear directamente En el La exhibición de héroes ¿Te deja comprarlos En la exhibición de héroes? Yo no he visto nada Para comprar Simplemente para probarlo Ulises No te invito a jugar Porque no tienes Ni el juego Ni tienes ordenador Para jugarlo Fry, exacto Hostia Le he palmado Pero muy bien, ¿eh? Sí, sí Te veo aquí Muy muerta Y muy calva No, si calva Yo creo Mi personaje está Siempre calvo Pero a ver Allstar ¿Yo qué te he hecho, tío? ¿No crees que te estás pasando? Tía, habría por mí Me ha tirado 50 habilidades ¿Sabes? Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Esto es Que me han roto el transporte Sí Hay un Loro, creo No, es un ajo No, es un ajo Estaba Loro Está hermoso Ya sé que eres Nono, Pedro A ver Pues vamos Que va a seguir Va siendo hora Hola Les traigo los regalos No, más que nada Porque es que nadie viene a la base Si no soy yo Estoy yendo Esther, yo ya sé que tú vienes ¿Vale? Y sé que Kiripachi viene Me ha matado mi propia cabra Qué denigrante Qué denigrante Venoso, eh Les traigo alopecia gratis Hay que entrar ahí Como sea Es que Kiripachi Me está invocando dientes de león Tío, ¿qué le pasa? Comete a la cabra, Kiri Comete a la cabra ¿Se ha comido la cabra? No, mira La cabra se está suicidando Tía, el robot El robot El robot ¿Qué robot? El robot que estaba ahí Disparando a todo el mundo No sé Hostia, mira La gente en la base No, no te lo creas Son fantasmas Sí, ¿no? Fantasmas que cogen bases Pero... Juego con la rosa de fuego Sí Madre mía Que me acabo de llevar ahí El bug que deberían arreglar más rápido Pues... Todos Sí, la verdad es que no sabría decirte este O sea... No, cambia de personaje o nada Qué cero Queda algo ahí arriba No sé qué es eso Es un cadáver Vale Eh, 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 eh Sí, mira Me parecía un gusano loco Pero no es un cadáver ¿Quiere estar deprimido? ¿Quiere ver a gente explotar? Si me voy comiendo paredes Es porque estoy leyendo el chat ¿Vale? ¿Yo? Porque hay un morde aquí invisible Que me impide el paso Sí A mí también me reconcome Mira Una de las cosas que podrían arreglar Son la cantidad de límites invisibles Que no te dejan moverte Eso creo que es algo Que debería arreglarse Me van a matar Vamos a ver, amigos Hay que ir muriendo ya, eh Está el científico mostoso Este aquí arriba Yo lo sé Míralo Convértete en cabra Y déjame en paz Asqueroso Esto es una carnívora Qué susto me ha dado A ver, si me dejan leer el chat en paz A ver, vamos a ver ¿Quién nunca se eligió un personaje roto? Pues mira Yo por normal general No me suelo coger personajes rotos Si me cojo la rosa Es porque Ya que tengo que jugar puteada con la rosa Pues me cojo la rosa Que está rota, ¿no? Que es la básica Pero la gente más antigua del canal Te puede decir Que en la época de rosas rotas Electrocerebros bugueados Yo no jugaba a multijugador Porque me negué a jugar a multijugador Subía versus Sia Todo el rato Es que este mapa incita a cantar Sí, ¿no? Me van a matar Están partiendo la cara Por todos lados Hay un superhéroe Que se cree que no se le ve Gracias por el follow A lo mejor Kiri quiso probar La seta de la droga ¿Sabes que YouTube Ha subido un vídeo De la nueva habilidad de la rosa? Sí, lo he visto Y hablé de ello En un vídeo también Caca, caca No llego Ya empezaron a cantar Por supuesto Oye, Allstar No tienes nada que hacer No sé Ponte a entrenar No sé Haz cosas de gente de tu raza Como morir, ¿no? Hostia, el físico El físico me quiere dar amor ¿Sabes? No lo recibas Del físico no A ver, yo necesito así Un poquito de apoyo Aquí va a entrar la base Y esas cosas que hacéis Vosotros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno De gente amable Os caprifico un poquito No sé dónde estáis Pero sois cabras No, Allstar Que te cito ya, ¿eh? Venga Me ha caído el superhéroe a la cara ¿Te ha caído el superhéroe a la cara? Sí, me ha caído el superhéroe a la cara Vale, Matías Recuérdamelo cuando Cuando hagamos la última partida Recuérdamelo de nuevo, ¿vale? Porque no me voy a acordar de tu Nick No tengo tanta memoria Para recordar, Nick Estoy a mil cosas ahora mismo Como por ejemplo ¿A quién disparo? Veo mucha gente Pero no tengo ángulo A pegarle a nadie Voy a entrar a la base Que veo que están muy desfile Me está cayendo de todo O sea, yo ya no sé ni quién me pega Mira, traigo esto por aquí Y me muero Ya está El Oster es rebelde Pues dos horas Desde que ha empezado Queda todavía una hora y media Llevamos más o menos media horita De directo El Oster este sigue sufriendo Aquí arriba Se ha vuelto a morir Marta, ¿puedo invitar a mi hermano Y a mi primo al stream? Invitada a quien quiera Es claro Como no vayamos a base Yo estoy en la base Más sola Más sola Que la una O sea Estoy aquí con un jarrón Y un frijol Esos son mis compañeros ¿Qué me han sacado de base? Ulises, eres un troll, tío Yo vas a ver que era Ulises Y tengo que lo respondas Vale, aquí Me voy a cambiar de personaje A jugar esto Pues con un poco de todo Jugaré Muffin A ver Vamos a ponernos aquí A la gente Esta parte viene guay Uf, lo de las bolitas Odio esta parte Me crea tu equipo Es muy útil Sí, a veces Con sarcasmo Sí, sí Bueno, me da un poco de miedo Utilizar al lanzallis antes Por el tema del hiper Que se me crea Se da el juego y tal No, en realidad Han habido equipos Mucho más útiles que estos De los cuales No salimos de la partida Sí, o sea Voy a quitarme este personaje Que este ya no pinta nada aquí Marta, ¿te has comprado Un nuevo ratón? Sí, claro Es que me pongo aquí ¿Qué te ponías aquí? Pues un guisantillo Toda la partida con guisante Tiene con bola Coño, lo tengo detrás Voy a volar a zamanda Me cago en mi conexión No me toques zombie infecto No me toques zombie infecto La bola no se toca Me gustaría saber Porque hay gente muerta aquí detrás O sea ¿Qué proceso mental siguen Para morir ahí detrás? Bueno, me parece muy bien Que estéis aquí sin hacer nada Pero las bolas hay que empujarlas No, 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 no Me cago en ¿Ha metido una? No, la he metido yo Porque no me deja girarla Tío Ah, muy bien No, míralas Es que no las puedo girar What the fuck O sea Yo soy de los zombies Bien No, tía Ya va en serio O sea No la he podido girar, eh Me he puesto a querer pararla Y los cojones Se abriré creando la puerta Pero a ver ¿Te mueres ya? Que yo no sé Que yo no sé Que pasa con las putas bolas estas Vamos a dejar que los zombies Se confíen con las bolas Ahora que tienen dos metidas Vamos a matar a estos Marta Si no se te creas Y el juego de Hoy por el hiper Te damos el irde Para meterte Bol en propia Vale, lo siento Que han entrado a mi A mi habitación A mi hermana A traerme un regalo de cumpleaños Que luego abriré A ver que Me ha traído Esta mujer Yo quiero cotillear ¿Quieres cotillear El que me regalo? Si Luego foto Quiero cotillearlo Yo quiero que este se muera Me está disparando Algo de fuego Este girasol No me cura Me voy a morir Porque la gente Va con un girasol Y no cura Y hay un puto Detal fiestero A mi se me casaría Con un sol rayo de cura What the fuck Yo me pongo Madre mía Que retraso Venga que llevamos Dos bolas Cris Lo del golem propio Ya lo has visto Porque ha sido O sea No ha podido mover la bola Y esta carnívora Es más imbécil Que la madre Que la trajo al mundo Te quieres mover Tío Te quieres puto mover Te quieres puto mover Están todos los zombies Están todos Esta carnívora Es retrasada Llegó a 313 En garden warfare 1 Pero de su normalismo ¿Sabes? Madre de dios Y la virgen Vamos Que solamente Hay que meter otra Para empatar Lo palma la ya Hombre Esta bola No Me gustaría un poquito De ayuda Amigos Esta bola De mierda Estas Muérete ya Físico tiñoso Vale Van bolas Para allá Van como dos Uff Mete esta marca Está ahí Este era ahí Un puto loro Que me está reventando No sé ni desde dónde Morí A ver Ojalá pusieran crossplay Entre los de PC PS4 Pues sí La verdad Molaría Bullir a la carnívora Es que no me jodas Hay que ser imbécil Uff Métete ¿Qué? ¿Ahora te vas tú Ingeniero? Sigue Chris Yo creo que Tiene que haber Un término medio Entre lo que era Antes la huida explosiva Y lo que es ahora La verdad Esto es una rosa Yo pegándole Espérate Pégale Pégale Encima es Kiripachi O sea El otro día En un vídeo Alguien me dijo ¿Por qué le gritaba a Kiripachi? Porque se puso en medio Te mueres ya Te mueres Bueno Hay bolas peligrosamente En el lado de los zombies Que no me gustan Bueno Solamente tienen una Ah No va a entrar No Si lo evito No No Ya está Al final hemos ganado Tira Meto un gol en propio Y ganamos ¿Te parece? ¿Quién hace eso? Nadie Nadie No ¿Sabes qué pasa? O sea Los zombies en esta parte Lo han hecho bien En verdad Pues la mayoría de equipos De zombies Cuando llegan aquí Dicen Eh Que ya hemos perdido Vamos a campear Ya está Claro 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 Cris Había que darle Un poquito De ¿Sabes? Un poquito De Vida A la partida Quieres amor Quieres vida ¿Por qué le gritas? Porque se puso En medio Soy el único Que le parece Que los mapas De Zambulvia Y Zambópolis Son muy aburridos Y repetitivos Para mi Zambulvia Si Es un poquito Coñazo Pero creo que es Porque lo he jugado He jugado mucho Zambópolis Me parece más divertido Ay Que mierda Que llevo Como la carne Es un normal Ah Nothing Kiri Vale Vale Estamos en Asalto O sea En asalto Con los zombies En calle Cementerio Vale Vale Matías Luego le he hecho un vistazo Vale Tenemos un ingeniero Yo voy a ir ¿Con qué voy? Hay soldados Hay dos ingenieros Me voy a jugar con la cabra Porque me apetece Porque sí Porque tú lo vales Vale Dame power Tenemos tres ingenieros Tía O sea Esto lo nunca he visto No Ojo Tenemos tres ingenieros Y cero piratas Esto es nuevo para mí ¿Dónde está Kiripachi? Kiripachi se ha ido Vale Vale Estoy meneándome por el mapa Sin sentido alguno Pero bien Hay un tío enraizado Hay que ir a los ingenieros ¿Eh? No son aburridos Son tediosos Porque Claro Es que el problema es ese El problema es que No tenemos casi mapas De jardines y cementerios Tenemos dos Y de asalto normal Hay uno más Pero En el En la rotación De De Absorción de territorio Sale más asalto herbal Sobre todo Zumburbia Entonces claro Se nota un montón Vale Ya lo he puesto ¿Eh? Vale Y lo de los nuevos Del primer juego Yo la verdad es que No los quiero O sea Si yo pago un juego nuevo Es para que me metan Contenido nuevo No el mismo que había En el otro juego Bueno ¿Está puesto? Sí ¿Estás por aquí? ¿Eh? ¿El ingeniero? ¿Este cómo sufre? ¿El ingeniero quiere ser Sodomitado? Pues muy bien Girasola Si eres feliz Popcap Popcap ha exprimido Demasiado a las cabras Caprificar está bien La cabra De las hamburguesas Es me Pero esto A morir Pues sí Podrían haber puesto A grave diger La verdad O sea La cabra no está mal A mí me parece Un personaje Divertido Desde luego Mejor que la plantorcha Me gusta más Pero Yo prefería un zombie Vaya ZPG Te has comido Amiga No Me he matado yo Sin ZPG Ah Dame power Que hay aquí Una azorca ¿Ha matado a alguien? Teleport está puesto Ese girasol Debe morir Ha muerto A ver Que estaba leyendo el chat Y no me he enterado De qué pasa aquí Que hay mucha gente Yo paso de esta gente O sea O sea Les está cogiendo Un soldado Solo en la base Que deprimente Esto ¿No? Pero A mí me daría Tito de pregunta Madre mía Si es que A la No sé A la que voy a disparar Ya se ha muerto Tío Vamos Palante Uy Estoy cobrando Es el día de paga Ah Toma Vaya cohetazo Manda Molaba No lo sé No jugué a la beta Los de PC No tuvimos beta Pues Chris Ninguna de las dos Quiero gente Que tenga un mínimo Conocimiento del juego O sea De verdad Nadie Va a entrar aquí A defender Nadie ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Defender para qué? Madre mía Pero mira Vamos a cambiar de servidor ahora A ver si No tengo mucho lag Porque las partidas Bueno Como estar de aquí En España Que son las Once menos Diez Hasta ahora No suele haber mucha gente Jugando Es que Vaya tela Ahí, ahí Dame power Oh Muerte ya Hombre Como se me hace Como se me hace Cuando has jugado Como una mazorca Vale Iván Pues gracias por pasarte Y bueno Si subo el directo Pues ya le echarás un vistazo Gracias por estar por aquí ¿Sabes que la cabra Debería tener 100 de vida Como la rosa? No De hecho No creo que la rosa Deba tener 100 de vida Vámonos de aquí Sí, sí Vámonos Por favor Es que Es que están aquí Cuando me juego la cabeza Que un zombie invocado Les está cogiendo la base O sea Es que seguro Sea un abrigo pardo Peligroso Es que aquí hay en su base O sea En su base Hay un zombidito Creo Perpianitos Me estaba disparando Algo por detrás ¿En base? Sí Esto no es muy worth La verdad Ahora vamos a salir De esta partida No, no No te salga Pero te que salga No Esther Ya lo sé Me fastidies Necesito dinero El pobre Viene Rux Soy pobre Viene Rux A ver Caracubo Mi mayor sueño en la vida Es ser rica Y no dar por el agua Que no Mira, le da un infarto A ver Tengo imán Para los frijoles Para los frijoles Tengo imán Todos A ver Ingeniero Venga Corra un poco Que estás muy parado Te paso al culo Defender es para adultos Pues sí Tiene pinta O sea Solo estar un par de guisantes Defendiendo El resto de gente No sé que está haciendo La verdad Es que yo no le invocaría Cosas No, yo ya no estoy Invocando nada O sea Está invocando Periódicos agresivos Pero Es que perder el tiempo Es que ya ni Ni periódicos agresivos O sea Este está ausente O sea Esto ya es Es que Es que Echarse el titán Es totalmente innecesario Y ya No están haciendo nada Bastante tienen No El único que está echándole Un par de huevos Es el electroguisante Realmente Sí que a mí me están matando Pero oye Pero matadlo ¿Dónde estás? Que es muy azul No lo veo Te preguntan Si crees que el juego Está equilibrado Ahora No Me he perdido Casi pero no Hay muchas cosas Que tienen que arreglar Este sigue ausente Pues nada Dinero gratis ¿Entendin? Free Aquí ahora me cambiaré La cabra La cabra no debería Tener 100 de vida O sea Marta Marta Que si prefieres Garden Warfare 3 O Nuevo mapa ¿Dónde estoy? Garden Warfare 3 What the fuck ¿En qué año estamos? Pues dentro de unos días 2017 No queda mucho Me mata la gira sola Me mata la gira sola La pianos Bueno es que se me está apagando Se me está apagando la pantalla Tío A ver Justo sería que la rosa tuviese 125 de vida también Exacto La rosa debería tener 125 de vida Y la cabra debe tener también 125 de vida Un apoyo no es un curandero O sea Los curanderos está bien que tengan menos Menos vida Porque Tienen la O el poder ¿No? De curarse Pero La cabra no puede curarse La rosa no puede curarse Porque un ingeniero no tiene 100 de vida Porque no tiene sentido No sé cómo no lo estamos montando Son uno menos Y tenemos Por pillar dos El lag es mío De la gira sola Cuidado que hay un cactus ahí Y hay pobapums ¿Ahí hay algo? Un guisante Aquí hay un pobapum Me voy a comer el frijolito seguramente ¿Qué me he comido? Un frijol Vale Te extrañaba Te reviviría Pero es que Hay mucha gente aquí Te extrañaba A mí que no me comienza Los zombies se están derritiendo el hielo Gracias Deid Cactus ¿Qué haces con tu vida De chorizo Místico? Mira Se dio usted Con el tiro cargado ¿Sabes? Se cree que no lo vemos Bueno pues nada Yo creo que las plantas Ya ni lo intentan ¿Para qué? Me ha hecho chorizo místico este Como se pasea el tío Chorizo místico A ver que vuelva a leer el chat No, no tengo caso de jugar No puedo tener origen Con lo del juego que está equilibrado ahora Chris Yo creo que no Hay habilidades por ejemplo Como el salto de la mazorca Por ejemplo Se tiene que nerfear Hay habilidades que quizás Deberían balancearse O equilibrarse de alguna forma Creo que la salida Explosiva de los titanes Es demasiado rápida Y hay personajes Que son muy débiles Que deberían Tener un poquito de amor Al ingeniero le pesa el culo Sí Prefiero garden warfare 3 O nuevos mapas Nuevos mapas ¿Tienes alguna otra consola Que algún día jugarás En algo que no sea PC? No Muffin Yo soy jugadora de PC Y si al final es difícil defender Voy a salir al patio Vamos a buscar Gracias por el follow Partía en otro servidor Y si al final es difícil De defender ahora Solo hay que me extrañar Para ganar ¿De qué estamos hablando? No sé eso De la verdad ¿A qué viene? Deja que Esther mate el ausente Realmente hacer bajas No te da dinero Te da experiencia Y Esther tiene A las personas que hacen maestro Alcachofa Vale ¿Qué me refiero El centro acuático O el frente de las planicies? Ninguno Me gusta cumbre zen Vale Vamos a buscar en Norteamérica A ver si puedo jugar allí Con el streaming puesto y todo Chorizo místico Mi apa favorito De los pequeñitos Cumbre zen Como acabo de decir Y de los grandes Seguramente sería Zombópolis Yo creo Buenas noches Andrea Y muchas gracias Rayquaza Zombópolis Ha tocado Es partida vacía Ya te lo digo yo Dice que Boca Está haciendo un plan Con las zombies Yo no sé Si es uno con los plan Con las zombies 2 O un shooter A ver Lo de la oferta de trabajo De PopCap Lo único que decía Es que están trabajando En un juego triple A Esta partida Va a estar vacía Esther Esther para de disparar En el patio de Marta Es sagrado Recuerda Bueno Vale Vámonos al patio Esta partida está vacía ¿Está vacía? Si Lo de la oferta de PopCap Es eso Que están haciendo un juego triple A Pero no se sabe Que clase de juego Piden a alguien especializado En juegos de un solo jugador Por lo que se presume Que será un juego O un Plantas Contra Zombies 3 O un Garden Warfare Se me ha claseado el juego Sí ¿Me he caído del streaming? No No, sí Se me ha claseado el juego Ahora me está metiendo en tu patio No, estoy en mi patio Se me ha claseado el juego Estoy en mi patio Sí, pues si lo puedes decir en el streaming Porque no sé si se me seguirá escuchando Porque es que no puedo hacer nada O sea Qué bien, qué maravilloso Sí, sí No, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que en el administrador de tareas No me sale el Plantas como proceso Se me escucha Vale, pues voy a ver si puedo Cerrar el proceso del juego Y volverlo a abrir Te quedas en el libro Para meter goles en propia Lo siento Sí, la pantalla es que se me ha claseado el juego No sé si el OBS No, sigue haciendo Vale, pues estoy abriendo el juego otra vez Sí, el juego se crasea de vez en cuando A ver, que sigo leyendo Estoy para disparar en el patio de Marta ¿Prefieres mapas de humanos o de zombies? Pues... Teniendo en cuenta que tenemos muchos mapas zombificados Ahora mismo prefiero más mapas tipo planta Más urbanos Vale, vale Gracias Y hola ¿Ves? ¿Felipiux? Puto juego para de clasearte Eso digo yo Creo que ya está bien El juego Y Ángel Lobo Prefiero que me den dinero Por matar Es que una vez que tienes Todos los personajes ¿Para qué quieres la experiencia? Para qué quieres la experiencia No te sirve de nada Pero también entiendo Que si han puesto un sistema De experiencia No te van a dar dinero Porque tú lleves un personaje a maestro Porque... Porque si no Jugarías con ese personaje A farmear monedas Y listo Bueno, ya estoy entrando a tu patio ¿Qué es más rápido en una carrera? ¿El girasol o el científico? Pues si usas la distorsión El científico Bueno, teniendo en cuenta Que en NNA no había nadie Volvemos a Europa, tío O lo intentamos en NNA de nuevo Lo que quieras No, vamos a volver a Europa No nos ha ido bien en Norteamérica Sí, la idea de Reddil lo leí Y me parece algo muy bueno O sea El hecho de que tú lleves una clase a maestro Y te dé un porcentaje del dinero Según la cantidad de personal Que tú vas subiendo Podría ser bastante interesante ¿Solo hay dos plantas? ¿Esto qué es? Solo somos tú y yo ¿En serio? Mientras espero aquí Mmm, qué bien leer Hasta luego Te has salido, ¿no? Somos dos contra cuatro o cinco Pues como que tú comprenderás, ¿no? Obvio Pues chicos Si no encuentro partida en Norteamérica Haremos operaciones Porque Como veis el tema está malamente Te has dado cuenta Que iniciando parece una horda de zombiditos Bien, bien Sí, yo creo, Cris Que si no encuentro una partida ahora en Norteamérica Voy a jugar unas operaciones No tiene pinta de que vaya a encontrar partida No tiene mucha pinta Pues me está tardando un montón Me ha tirado No, no, lo he cancelado yo Porque está tardando la vida ¿Qué es más rápido una carnivora o un all-star? Yo creo que un all-star Pero no te lo sabría decir Con exactitud Hasta ahora sí, David Empecé por la noche El juego está muerto Normalmente en Norteamérica Suelen haber partidas Pero un poquito más tarde Ahora no está pillando Así que voy a cerrar el portal Vámonos a Ops, ¿no? Y sí, vamos a jugar operaciones Entonces, a ver Tenemos dos huecos Bueno, tenemos un hueco más Para jugar en operaciones Sé que había una persona Que quería jugar Que me ha dicho que me ha mandado solicitud Que es Reynomus Creo que era Y si hay alguien más que quiere venir Pues nos queda un hueco Juega con la Yeti ¿Que juega con la Yeti? Mira, mi carnivora Yeti ¿Dónde está? Lleva aquí un lacito de Navidad Está preciosa Pues vente Chris, venga ¿Qué es lo que más te ha gustado De Garden Warfare 2? Probablemente La libertad que te da el juego El tener un patio Un mundo abierto Por el que te puedes mover Es algo que a mí en un juego Me dice mucho Me da mucho No puedo invitar a Reynomus Voy a abrir mi patio, ¿vale? Y las dos primeras personas Que entren, pues Entraron He dicho solo amigos Vale Marta, ¿qué es más rápido? Y 6 es la última ¿Qué es más rápido? Una mazorca o un pirata Ninguno ¿Qué refieres? Ponmelo o carnívora Ponmelo A mí las carnívoras Son plantas que no me gustan En absoluto La carnívora regalo Las carnívoras no me gustan Esta carnívora La yeti es la única Que me gusta Pero porque dispara Realmente Básicamente Tengo el El baile ese sexy No Quiero el baile de la cabeza ese No, no lo llevo Voy a ponérmelo Espérate Me tengo que poner el baile ese Que hace cosas raras Con la cabeza Madre mía A ver No vistas más ese engendro Que bastante llevas en la cabeza Eso ¿Esto está guardando en Warfare 1? Ay, hostia Este Esto me trae muy buenos recuerdos Este El de Canta conmigo El de Canta conmigo Es el mejor Vale Pues ahora estamos esperando a Chris Que ha dicho que también quería entrar Si entra aquí o no No, no, no vale ¿Por qué? No vale Personaje favorito Pues como he dicho antes Igual no estabas De plantas Probablemente La flor de peluche Y de zombies El astronauta O el tropa ártica También me encanta ¿Dónde está el baile de la cabeza, tía? Aquí está Mira Mira cómo mola Madre mía Un engendrillo Neno Nono Es sub También Es un suscriptor del canal ¿Te gusta mi baile sexy, Esther? No me dices nada, tía Que rantera No me gusta ese baile Das ¿Por qué? Es una carnívora Bueno ¿Qué dificulta queréis jugar? ¿Hacemos locura así a lo yolo? Madre mía Tú curas Venga va Que yo curo Tienes mucha fe en mí Mira vamos a poner el mapa No, venga te lo pongo en difícil Porque me caes bien Que yo ¿De verdad te quieres en que yo cure? Ojalá con lo que quieras ¿Qué persona que prefieres De esta barda en Warfare 1? Bueno En Garden Warfare 1 me gustaba mucho jugar con el girasol de fuego Y con el agente guisante Dificultad Y en zombies jugaba mucho con el químico Con el fontanero Que estaba muy bien Antes de que lo nerfasen Y jugaba poco más realmente Pues la verdad que si curo yo sí No sé Iba a poner locura Pero siendo que Esther es la que va a curar No quiere jugar locura Es una pussy Ah pero que de verdad Piensas que yo voy a coger un curandero No sé Tenías fe Tenías fe Ok El astronauta vuela mucho Sí A mí me encantan las carnívoras Son las mejores plantas Miren 51 vagas con eléctrica Rayquaza No Las plantas carnívoras te pueden gustar Y sí son plantas futres Pero a día de hoy Es la peor clase del juego Porque tienen muchos counters Hay muchos zombies Que les pueden hacer la vida imposible Y son plantas que son situacionales Es decir si tú tienes un equipo Que no tiene girasoles O un equipo que no te ayude Una planta carnívora Suele ser bastante inútil La carnívora intenta obligar Pómalo de hierro Madre mía Moramos bien rápido Tienes un poquito de lax amigos Madre mía ¿Quién tiene lax? Chris sí Siempre tiene lax ¿Dónde queréis plantar? Yo sigo Soy una carnívora que siga a la gente Tía Guíame Hacia tu sabiduría Pero ¿A dónde nos va a guiar tía? Si está desorientado O sea Chris Chris ¿Tú puedes jugar? ¿Ese lag es normal? O sea Estamos viendo un pomelo Con lag en directo Chicos Madre mía ¿Aquí mismo? Donde quiera SM Igual Yo sigo Se puede saber de dónde soy Si somos de España Esther Esther ¿En qué game of the full estamos jugando? Voy a poner un bambú Confío en que me lo cures ¿Quieres que te ponga un girasol? ¿Te lo pones tú? Confías en que te cure el bambú Esto se considera medio alcance Sí, ¿no? Confías en que te cure el bambú Mira Mira Voy a ser buena persona Y le voy a poner a esto Una pincho hierba Pobre pomelo Pobrecico Pobrecico El lag normal El pomelo super lento Pomelo Te recomiendo Que te quedes aquí en base No tienes Madre mía Madre mía Chris ¿Cómo puedes jugar así? Criatura del señor ¿Cómo puedes jugar así? Te advierto Soy un poquito kamikaze Eso se Yo soy una carnívora con gula Dejadme matar cosas ¿Viste en qué dificultad está? Difícil Él tira un blocotón random Por aquí Y ya está Arregla Yo me voy a dedicar a curar No te crees que voy a matar mucho Ah mira Si está carnívora Puede apuntar Tía Es un avance Me han dado una baja Si ahora pincho hierba Se están comiendo el girasol Oye No me quites Mi única cura Pues sí, sí Te la he quitado Uf mira Oye, oye, oye O menos mal que le he puesto esta porquería Ah, claro Es que Arlan quita las vallas Nos están puteando Pobre pomelo Madre mía ¿Cómo va el pobre? Se está haciendo el moonwalk Mi puntería con esta mierda es Mira, si tú me estuvieras viendo con la carnívora Sí que te daría pena Te lo juro Me comen O comelo Pero lo raro es que nos lo coman Con el lag que tienen Manda una baja aleatoria Esther Se están comiendo el girasol otra vez Joder otra vez Yo creo que sí Mando una baja A ver Sí Voy a ponerle otra No, no, no No aprendes O sea, yo como cura No tengo desperdicio Muere todo el equipo ¿Que no me le pondrías a la gente guisante? ¿Quién ha muerto? No lo sé, no lo sé ¿Dónde está caído? No sé Se ha resucitado a sí mismo Ojo, se ha resucitado, eh Que no he revivido Esther, es que locura Hostia, me quedan 70 de vida ¿Qué estás haciendo? Pues que no me gusta llevar un girasol Ya lo sabes Reportada Pues es más De irme a matar Ah, que el girasol no mata Esto no puedo Ah, vale, vale No, porque tengo que estar pendiente De que no es murai Y no puedes curar y matar a la vez No No, ah, ok Gracias por el apoyo de Unante Para superar el trauma Sigo sin entender Cómo me hizo una racha del 13 Con la carnívoro eléctrica Y defender la primera base Con un equipo de retrasados A veces pasa Mira, yo a Neno Esto lo tienes que hacer Más a menudo Claro, Andrea Si os gusta Por mí está bien Que pica un ojo Marta, ponte de girasol No sé si podemos confiar En que este es el cual equipo Sin ofender este No, no Es verdad No podéis Bueno, voy a comer más A ver, perdona Tengo gula Y lo de qué nombre le pondría A la gente guisante No entiendo A qué te refieres No sé Se llama gente guisante Y ya tiene un nombre Oye, hay un tío aquí Muy majo Que se llama campeón Aquí hay que comerse Lo que me van a matar Es a mí Oster, tía Ya está bien, eh ¿La palma? ¿Pero qué vas a palmar, mujer? Tengo 39 de vida ¿Tú sabes si quedan 8? A ver, o sea Estáis viendo que hay una oleada especial ¿No? No, no lo estáis viendo Es que no sé ni para qué pregunto O sea Es que no sé ni para qué coño pregunto Lo estoy viendo No, no lo estáis viendo Sí, mata campeones ¿Mata campeones? Tía, cúrame Por tu madre ya Estás dejando morir a todo el mundo Pero que Si es que te lo he dicho Que yo no No podías confiar en mí Y que yo llevo Tu girasol Es que te lo he dicho Es que parece mentira Que no lo sepas Yo no puedo hacer de girasol Me da mucha asco No Vamos a ir a dar al pomero lagado Que es el único que queda aquí Superviviente Yo soy de matar No Si es que la voy a palmar Yo si estoy No hay nada No sé para qué lo pones en difícil Y luego me dejas en mi girasol Joder tía ¿Qué? Pues simplemente dar al 1st Es que tampoco No sé No me gusta No me gusta No me gusta pendiente de muchas cosas Realmente no O sea Simplemente tú disparas Y al que tienes al lado Le das a alguien lo curas Ya está Un poco No lo veo demasiada complicación Jugar de support No me gusta No me gusta Ya lo sabes Ya pero no sé Vale A morir Madre mía Este hombre para adelante va atrás Fíjate Si se mueve en el sitio Madre mía Si es que ni las plantas No sé qué poner aquí Porque la petaseta aquí No va a hacer nada No se le pinta No Esther no puede Eso por Me siento tan hambre De verte comer Y de ver Joder Pues si yo iba a comer una carnívora La verdad es que Lo último que me entraría Sería hambre Vale Acabo de tirar eso a nadie Muy bien Madre mía Si es que ya la voy a palmar Esther tía Me voy a comer a gente Porque no me ayudas Ya está Me como a este Yo estoy aquí A ver ¿Dónde estás? Pues aquí no sé Comiéndome a unas cuantas personas He corrido de mi trabajo Hasta mi casa Unises Bienvenido de nuevo Vale Uno muerto Bueno Por alguna razón Le estaba dando la R Sí No preguntes Confiamos en él Confiamos en él Sí, ¿no? ¿O no? No Está muriendo Gracias por las monedas Gracias por las monedas gratis Ah, que qué dije Que sí Que yo no valgo de cura Y que te apoyo ¿Sabes? Que no Ver Gómez no No juega ninguno De sus juegos ¿Por qué no es un streamer Jugando al infinito? Porque no me gusta Al infinito La verdad Me parece muy aburrido Un pomerón de Ajaxson No tengo Tengo que subir una base Yo planto aquí Mi mierda Y luego ya Entraízate O algo Claro Si la soy útil Digo que viene por aquí Joder Vaya gol he venido Ha sido mejor que el de base lunar De antes Bueno, que sepas Que me voy a palmar En verdad El girasol tiene Porquería Sí ¿Dónde está? No sé Con su lag Por algún lado ¿Por qué me estoy comiendo a este? Pues si tengo que ir yo hasta allá Ya he llegado ¿Sabes? Ya he llegado ¿Me voy a revivir? ¿O puedes? Yo creo que puedo Lo siento Chris Igual el girasol Es más importante Ahora mismo Sí Sí Papá es profesor El científico El científico ¿Qué científico? El científico que está Bueno, los científicos Madre mía ¿Con quién me jun... Esta gente de verdad ¿Le quito yo girasol? Vais a morir Te lo advertí ¿No me has hecho caso? Mira lo que te ha pasado ¿Cuál es tu pumelo favorito? El básico probablemente Bueno, aquí tienes un girasol Reviveme ¿Dónde estás? Acabas de pasar por encima de mi cadáver Me rivo yo ¿Dónde está el otro chaval? Están todos muertos Por Dios Mata el... Voy a morir Mira el jardín Cómo está Claro, te fías de mí ¿Cómo girasol? El científico debe morir El científico El científico lo está palmando Muerto Voy a limpiar el jardín Vale, me voy a ir de aquí Que está el zombie en mi culo ¿Por qué corres, pardo? Estoy pardo Ahí, quietecito, eh Venga Vale Hostia What? O sea, sé Ni apartarme me había dado tiempo Espérate Que queda aquí un sol... ¿Qué cabrón? ¿Te has revivido? Que yo puedo curar No será en esta partida Y en ninguna En la que yo juegue como... Cómete al jefe Si ahora no es como Ulises Yo me quedaba un revivir, eh No lo voy a usar Yo no lo voy a usar O sea, mira Pero Mira cómo está el jardín ¿Tú te crees que merece la pena? No, 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 no ¿Qué va? Pues me lo hagas por girasol Que locura Ya ves, eh Vaya liados me he buscado Yo no quiero girasol Ya te lo he dicho Ese girasol creo que no es muy confiable No Joder, no No lo es No, 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 no lo es Ni lo seré Pues nada Yo ya no me gasto en macetas Porque sois Vaya tropa sois, eh Pero me iba a poner mi propio girasol bonito Vaya tropa sois Que me iba a quedar aquí con él Vaya tropa Mira que me enraizo, eh Yo tan por culos Yo sé Que va a ser lo mejor Madre mía A ver Es que hay que matar Sobre todo Primero a los pequeñitos O bustear al jefe Tía, plantate Métale con el rayo Al zombistein Pirata Pirata cojo Mételo Niam Y ya me quedan 56 heridas Prácticamente Eh, cabrón ¿Lo han comido? Sí A ver, ¿dónde hay más macetas? Me van a matar, me van a matar Me van a matar Salte de ahí Estaba buscando una maceta Para ponerte Vale, está muerto Por alguna razón No se escucha la música De la partida ahora ¿Dónde está? Los científicos Aquí a mi lado Los científicos Los científicos El centro me dio Con el centro me dio Con el centro me dio Y fue atacada de nuevo Ya ves ¿Me revivo? Sí, yo estoy muerta Buenas, Erika Bueno, lo mejor de esto Lo mejor de haber muerto Chicos Es que podemos ver Un primer Una cámara Aquí en primera persona Del pomelo Con lag Sí, sí O sea, yo no sé Cómo estamos sufriendo tanto En la oleada 5 En mi vida Había sufrido yo tanto En la oleada Venía a Cris Ver jugar a Cris Es muy divertido Nos lo hemos pasado Y solo nos ha costado La mitad de la vida Del jardín Y 50.000 macetas Bueno, creo que la clave Ha sido poner petasetas Y porquerías ¿No? Madre mía La 10 ¿Qué vamos a llegar a eso? Madre mía Qué optimista Es una esconda Que tiene el juego Madre mía Eso sí que se lo tiene Esta Cris Es muy gracioso Ver a Cris Con ese lag Científicos Mira Zombeditos Ya está bien, ¿eh? Es que la pardo ya Hemos plantado un girasol Y se lo han vuelto a comer Otra vez Vale Tienen más científicos Por aquí He tirado el pringue Con la cámara Apuntada hacia arriba O le estoy aqueciendo El mono Se están comiendo El jardín Otra vez Tienen un poco De cuidado Con el jardín, ¿eh? Madre mía Cris ¿A quién estás disparando? Por Dios ¿Dónde está el científico? Uh, pues no anda ya Marta, ¿te gustaría que me tiran Una especie de soldado robótico Como el de las oleadas? Estaría guay, la verdad Madre mía Oleada especial y todo Espérate Es más probable que Cris Guate un zombie Que esté el culero Como el dudo La cosa está ahí Ahí, no te creas Yo planto aquí Mi roña Mira, Erika está contenta Oleada, zombeitos Oye, oye ¿Qué pasa aquí? A los ¿Te digo que el ratón Está haciendo cosas No normales? ¿Te lo creas? Yo, madros Jajaja Ahí te lo arregla todo ¿Está aterrador? Impensante Oye, por lo que veo He puesto otro girasol aquí El cual yo le he puesto Una pinchorroña ¿Para qué? Uy No sé quién estoy curando Yo le he dado al uno No sé Yo estaba leyendo el chat Y estaba disparando al aire Creo Oh, tengo un papillito aquí detrás No des vueltas, hombre No des vueltas, hombre Oye, estas dos oleadas Os estoy curando Que estoy portando El último girasol lo cura Bueno, ustedes están Están hacia En la oleada 5 No me imagino En la 10 Bueno, estoy segura Que no quiero ser otro girasol Gracias por el follow He jugado con la carnívora Yeti Porque me habéis pedido Que jugara con la carnívora Yeti Si no, yo juego con el girasol Ya lo sabéis No le pidáis más Un bug de la oleada 8 A ver qué sale Que sea un girasol Ser girasol tampoco es fácil No os creáis O sea Tú como girasol No te puedes meter Por ejemplo Donde se puede meter un pomelo Porque él tiene el doble de vida Y tiene un escudo Entonces Si tu equipo se va muy para adelante Tú como girasol Tampoco puedes hacer nada Claro Es que Esther Estará con un bomba aquí Amiga Lo sé Pero le podéis dar Desde lejos Si Yo le puedo dar Desde super lejos No, tú no Digo El Mazorco Y pomelo Es ese Vení a revivirte Amigo No, yo para que me blando Ven aquí Amigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tombis Tombis No Jardín Jardín Mira el del periódico invisible ¿Qué parece? Lee la prensa del futuro Es invisible Para que no se te manche Claro Es que míralo Ninguno tiene periódico Este me lo como Se me han comido Que se me han comido Nada, aquí Vamos a poner aquí Otra de estas Yo no sé si poner más girasoles Si se los están comiendo A ver La pinchorroña Creo que este lugar De llamarse open jardín Debería llamarse Bullen a Chris Por lag Por Chris Bueno, me faltaba ya Que también Aquí están pasando cosas Y si la maceta del girasol Esther Déjala libre Gracias por el follow Y cuando Nos haga falta La plantamos Tal que ahora Por ejemplo Vente, vente Mierda Vente, las paredes Chris la va a palmar Tomelo Tomete eso Eche de menos Bueno, los Zetamex Hay que ir Matándolos Y a los que embisten También A los menos como ¿Dónde están? Oye Pues mira Un poquito de cura No vendría ni tan mal ¿Dónde está el que embiste? Aquí Hostias ¿Dónde está el rey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ven aquí Mata Mata del titán Por Dios El titán Me está desfazando Si os estoy curando Por favor No os vayáis Porque no voy a ir persiguiendo A mí ya tengo 50 heridas Ya Que no es fácil Ser un puto girasol A ver En el marcano de la rosa No se lo he explicado Ya por el Por el chat Lo que hace es curar aliados Entonces rosa se vuelve invulnerable Y cura aliados Nos van a follar Pero bien ¿Sabes? Pero bien O sea Prepárate O sea ¿Qué me gustaría que metieran en el juego? Mapas de jardines y cementerios Es lo que quiero ahora mismo Vale Vamos a matar primero a todos los pequeñitos Gracias por el follow Vale Uno menos Mira si nos pasamos Esto ya puedes decir milagro ¿Sabes? Oigo titanes ¿Oís titanes? Sí Ahí viene Sextaja titán Vale titán Sí Vamos a pegar al titán primero Meter al titán con el rayo si puedes Y limpio el jardín No tengo rayo Vale Vale muerto Ven aquí amigo Ven aquí No está Mazorco Ni idea Mazorco baja Cuidado no te acerques al discos tú Gracias por el follow Acaba de matar una letrina A cabezazo limpio Si ganamos me das una pincho hierro Qué rico zombidito Qué feliz va el mech Ya ves Madre mía Chris Tú necesitas tres minutos Para llegar a la zona de aterrizaje Este en un minuto de 10 no llega Qué barbarie Bueno voy a ponerme un girasol VIP Allí eh Sí VIP Mira me como tu puerta Porque tengo gula A ver qué leal chat Estoy aquí llegando a la zona Este defiende Me voy a leer Madre mía Chris la palma ¿Y qué hago? Voy A ver Vamos a por el yo Te ayudo Vamos a perder todos el avión por Chris Merece la pena Cuidado Cuidado Un girasol en apuros Yo ya no salvo a nadie más O sea Yo ya Me voy aquí Aunque Mira Chris Madre mía No creo que llegue No ha llegado No ha llegado No ha llegado Qué prefieres La pincho y elba del 1 o del 2 Qué diferencia hay En la animación Gracias por el bullying Lo aprecio mucho No lo voy a usar Ni Cristo Es enigma Probablemente Nica ¿Te gusta la pizza? Sí Chris está flotando A ver Vamos a volver al patio Sí Pues mira Rayquaza Espaguetes He cenado yo hoy Discostum Perdona Chris Hemos ido a por ti los tres O sea Exacto El problema Es que tienes mucho lag Mis amigos me dejaron atrás Neno ya te he dicho que sí Que me gusta la pizza Bueno Quiero quitarme esto Lo de los escudos De los zombies Realmente me parece bien Que ya no los destruya Los atabudes En Garden Warfare 1 Eran muy fáciles De destruir Si tú invocabas algo así Tenías una carnívora O cualquier otro personaje Realmente los destruyas Muy rápido Bergomento Estoy jugando A su fin de territorios Porque es muy tarde Aquí en España Y es que no hay nadie Jugando Y hemos buscado Partida en Norteamérica Vamos a volver a buscar Norteamérica Pero no había nadie Vamos a ver si ahora Hay alguien Algún día Tendrá que haber una partida Para ti Todo un detalle Cris Encontrando la mejor partida Qué miedo me da Es que mira Cris Tiene lagas Están dentro del portal Es que no me lo puedo creer Y nada No van con tres partidas Vamos a buscar en Europa Otra vez Pero ¿Qué es? ¿Te quieres ir encima? No sé Dios Madre mía Te has perdido ¿Qué ha pasado? Eh Pues imagínate Salir corriendo Con el Con el pomelo Lagueado ¿Qué es con el pomelo En PC En PC Erika Solamente juega gente A partir de las Yo creo 8 o 9 de la mañana Y sobre las ondes Empieza a vaciarse Yo creo que esta partida Va a estar vacía también No sé Miraremos a ver Pues Muffin Es algo que me parece Mal Que no se den los puntos De invocados La verdad Esta partida Ah no mira hay gente No hay rosa Voy a jugar con Con qué rosa juego Tía Con la necrosa Vamos a ver Cuanta gente Bueno hay gente Yo lo he dicho muy rápido Que había gente Estamos aquí al final O sea ¿Cómo es posible que ¿Cómo es posible esto tío? Yo ya ni voy ¿Para qué voy a ir? O sea ¿Para qué voy a ir? Quedan 27 segundos No me voy a menear de aquí Eh eh Espérate Que han roto La batería Al loro No lo puedo pegar Este aquí nada más No porque me planta Como en el culo ¿Sabes? Y tal Me dicen Va para allá eh Que en el zombies Tengo el soldado Zombies Bueno esto no lo hacemos O sea Si alguien más estuviera Haciendo algo Yo creo que igual ¿No? No hay que volver a romper Olvídate Yo no me olvido Era Yo me enraizo aquí Eso es lo que voy a hacer Yo peleo hasta el final Ya he dedicado Como 5 vídeos tuyos ¿De qué he estado? El problema de hacer los directos Es ese Que si yo quiero hacer un directo En el que la gente De Latinoamérica Le pille bien Tiene que ser por la noche En España Pero que pasa Que en Pezón Hay mucha gente Jugando en multijugador Entonces si Podría jugar cerca De una hora En multijugador Y la otra hora Tendría que ser De operaciones O cualquier otra cosa Artanis Ese juega Al Starcraft ¿Desafía a Esther A un duelo? ¿Por qué? ¿Por Esther? ¿A un duelo de qué? ¿Y la sol Que más cure? Ese sería bueno El modo mezclado Aquí en PC También suele tener éxito Pero es que Como de los Modos de juego Que hay en el modo mezclado Me gusta La solución de territorios Y Bomba Nomo Pues No me cunde mucho Jugar un montón De modos de juego Por dos ¿Qué queréis? Que vayamos al patio A molestar Yo prefiero partidas Llenas La verdad Erika Es más divertido Si hay más gente Si hay menos gente Un equipo suele tener Mucha ventaja Que si la partida Está llena Como Somos zombies ¿Por qué somos zombies? ¿Qué hemos hecho al mundo Para ser zombie? No sé ¿Morir? Tenemos Dos soldados Y un all-star 6x6 ¿Qué me pongo? No sé con qué jugar Porque hay una mazorca En el equipo Son 5x7 6x7 Pues nada No sé Voy a ponerme Con el astronauta Ya jugué esta noche Pero quiero algo Que pegue de lejos Me pongo al palo de un tolómetro Igual ¿Han echado al pomero Lagueado? Pues no sé Unete de nuevo Estoy online Origin Las asas de ciervo Sí Las de reno Molan un montón Bueno Que sepas Que están invocando cosas ¿Eh? ¿Cómo se atreven? Y si Están tirando cosas También Hay un tío enraizado Tía ZPG a su cabeza Pero ya vamos Sí A ese Lo he visto tarde Cuando ya he muerto Tonta yo Por hacer eso Un poquito tarde ¿Dónde está? En el mismo sitio ¿Tienen raíz? Adiós No puedo estar más rato Mirando Se queda 20 minutos Vale Diana y Asmina Muchas gracias por pasaros Chicas Un besito Amigo mío ¿Sigues enraizado? A ver Que estoy aquí en el respawn Tío Por estar leyendo el chat Sí Sí Estaba ahí esperando a alguien Y se hizo un muñeco de nieve De repente Oh Te has muerto Amigo Están pasando cosas Oigo cosas Hostias Hostias Que caen cosas Hay un dron Por algún lado ¿Asistencia? ¿Otra vez? Asistencia tía Mira a ver si te puedes cargar el dron Por favor ¿Dónde está el dron? Ven que te curo ¿Dónde está el dron? No lo veo ahora Vale Mira Está ahí delante ¿Ves mis disparos? Ah ya está Ya me lo carga yo Pues en realidad ya está Me tirará el botón del pánico No Ha muerto antes Está veniendo un guisante Por la derecha Ven, ven Ah mira He vuelto a entrar aquí ¿Eso es una carne? Si, si No sé yo Donde me he distorsionado Del pánico que me ha entrado Me está disparando Un pomelo tóxico Tiene algo de vida Por Dios Tiene algo de vida Mira Kiri Cómo le meto a la gente Han tirado algo a la base Cuida ¿Dónde está? El pomelo tóxico ese Tía Está aquí detrás Está mamoneando Por encima de sus posibilidades Está aquí detrás Creo T Ha muerto Está el ajo Otra vez tocando las narices Me voy a quedar aquí para ti Amigo Amigo del ajo Mira, te voy a poner esto para ti Amigo del ajo Sé que te mola el tema En el top En serio, Marta Recuérdame que me cambio este salto Este es el que me hace salto Vale Este mazor que está caliente O sea, el mazor que hay que están Ya más, yo era una carne La carne Está muerto Hay un ajo No, no lo veo Hay un cactus ahí Que es más tonto Que abundio Cactus ¿Quieres pelear de lejos Contra daño de fuego? Pues vale Ahí lo llevas Hay un soldado Que se ha metido en su respawn ¿Qué le pasa a la gente, tío? Te vas a quedar cao El pomelo tóxico Está otra vez por ahí Oye, pues ahora la partida Está casi llena, eh Sí ¿Qué me ha agatado? Que ha metido el salto, Esther Bien Ahora sí Mira, cactus Mira, cactus Tiene cara de entradilla Estás muerto, cactus Vamos a curar a Kiri Que está aquí defendiendo Al buen hombre Tienen como Exceso de cactus, ¿no? ¿O cómo va esto? Como he podido estar Tanto tiempo Sin este salto Yo tampoco lo entiendo La verdad Quería hacer el salto Para ella Mientras la revivía Ella no me deja revivirle Mira Mira, voy a morirme Por hacerle caso a esta gente Me dice no sé qué Rol de no la juego A mí me gusta más El de cabeza de bombilla Sí, ese también está muy chulo La verdad El de cabeza de bombilla A ver, venir aquí a venir a morir Pues Ulises La primera hora Hemos estado jugando En multijugador Como ahora Una cura ¿Y el quién? Yo Ven, ven Gírate, gírate Ok Pomelo Orchetao Estos Uy, tienen rosa, eh Tienen rosa mostosa Ya pues el transporte Bueno Les quedo minutos Y tienen que coger Te he revido Toda la vaca Ya, pero Tienen muchas áreas, eh No te fíes Está muerto en el aire Me gusta Me acaba de reventar el pomelo Como si lo hubiera Míralo, ahí está Uf Qué asco Me dan los Móviles de pánico ¿Te puedes subir al Tejado y matar a ese imbécil? Puedo subir al tejado Espérate que reaparece Me subo al tejado Vale Qué imbécil ¿Qué? Te lo estás pasando bien, ¿no? Te lo estás pasando bien Mira cómo huye A ver Nos vamos muriendo, eh Cómo me gustan los valientes Me encantan los valientes Como este Deberían poner un minijuego en el patio Que sea matar cactus Yo lo veo Ojalá, eh Volaría un montón No me queda mucha vida Porque están aquí dentro, quizás Mata a chorijillos Madre mía, Esther Cómo has volado Espérate que ahora me toca a mí A ver, que leo, chat Que hace mucho tiempo que no os leo Me gustaría ahora ver a niño Con un cactus O que lo matas mientras sufre ¿Te gustaría que me besara Dando de tacos? Sí Me encantaría Pero PopCap Bueno, cuando Gary Clay Estaba en PopCap Me dijo que no iban a traerlo Porque ahora el modo de juego Menos jugado Yo no quiero un Guardian Warfare 3 Realmente Prefiero Que sigan Trayendo contenido a este juego Sí, Chris Te echamos de menos Pero Gómez Eres tú Ah, el pomero tóxico eres tú Vale, si eres el pomero eléctrico Tienes un problema Sí, matar cactus es deporte nacional Debería Es estresa Sí, y no solo campero Es que encima el pavo Vas a atacarle, ¿sabes? Y dice Ah, no, no Yo me voy Vaya a ser que me muera Debería ponerme un juego de patio Que se va a matar cactus No, no voy a hacer una bandera Neno, de hecho Esta es la última partida Que voy a jugar ¿Y a que estamos jugando Salto Orval? Pues no me doy ni cuenta Pues mira Voy a jugar con mi girasola maligna Ah, mira Que mi pacho es una girasola maligna También Cuanta girasola, ¿no? Ahora mismo me cambio de personaje Espérate Tiene una rosa Aquí hay mucha girasola maligna ¿Qué te metes en transporte? ¿Izquierda? Izquierda Siga el rey gnomos Tiene la sabiduría Ah, vale, vale Hay un soldado campeándome aquí Que se cree que no lo veo ¿Soldado? ¿Qué te crees que no te veo, amigo? Te veo No sé que me está partiendo la cara de esa forma Pero no me mola Bueno, llegó la hora Yo no sé ni a qué le disparo O sea Ah, ya me morí No, no, pues va a ser cogida El pueblo que haga un campero es muy miedoso Eh, mira Kiri me revive Vamos a curar al campero Este es el campero de antes Ahora lo curamos Este es el campero de antes Ahora nos da puntos El camping playa este Eh, queda uno nuestro ahí detrás, eh Ha muerto La ha matado Kiri Ahora hay uno Ya le estoy disparando Y él me está disparando a mí Está calentito Ha muerto Y se han te pegales a todos A ese Pero pégale más Se te pegales a todos Muy bien Me encantan los científicos La manera de morir Que tienen Me gusta el científico cuando muere, ¿no? Sí Y este Lo tengo a la izquierda, eh Aquí Madre mía Joder, mazorca Te han dejado a Chacaldo, amiga Vámonos, venga Madre mía Seguro me están esperando Porque ya me están andando pal lomo No sé Hay un zombidito de fiesta de arriba Sí, 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 sí Marta, ven Yo estoy aquí matando gente en la base O robots O no sé Un poco de todo Pues si queréis transporte Está que hay Pache en la base Con una mazorca Pero la mazorca va a morir Se ha muerto La mazorca en Sodomiza ¿Dónde está el transporte? ¿A izquierda? Voy, voy Estoy yendo, vaya Tampoco es que yo vaya a poder hacer mucho Porque el imbécil del pomelo Míralo Ahí está subido Como en la partida de antes Como odiosa clase de gente Vamos a todo tranquilo, ¿no? Parece Antes me estaban esperando Ahora ya, ¿no? Porque saben que les quitamos la base Si no Bien científico Así que te citas como me gustas Así Muy bien Muy bien Muy bien Así es como me gustas Muy bien Este me va a matar Pero bueno Ay, mira Llevo a la casita de jengibre Como mola Bueno Y oye, ¿lo coges? ¿La base es nuestra? Ok Aquí están pasando muchas cosas Y no me estoy entrando De la mitad Te revivo ¿Seguro? Es que espérate Que me han tirado una granada De... No, no Revivete Mantén una granada De gravedad Y un covete a la cara Pico, para allá Hombre Está bien Hay un hostal ahí Y un soldado Espérate, espérate Uy, un científico ¿Pero esto qué es? Vale, cabrica Un frente abierto Ándale Oye, la cabra está huyendo La cabra, la cabra está huyendo Izquierda Oye, aquí queda mucha gente Espérate Yo quiero echarme aquí un ratito Mira, mira que iré como me han enchufado A matarlos Este le han tirado un botón del pánico Sí que se ha muerto El científico ha muerto también Y casi se carga al mazorco Uy, con precaución Y le baila y todo Botón del pánico Muy bien Transporte de izquierda Ah, está puesto Genial Estupendástico Si no nos lo vas a tener que enseñar Cómo ponerte en forma de bola Cuando te vengas así Te la traes en el marcano, tía Es tu botón del pánico Úsalo No me gusta usar botones de pánico Pero es que si no Pero este zombidito es real Erika no llores, ¿vale? Ese zombidito no era real Era de la guía Ay, me han quitado la mitad de la vida Eso no mola, eh Me ha venido el científico para detrás Quiste Sí, un poco quiste Sí que eres Hola, no le quito vida Y lo tengo de frente Bueno, que ya te morías No, no, no Que hay gente Que esa tarde me ha pasado a mí también, eh Que le disparaba a gente O sea, éramos tres o cuatro Disparándole a un zombidito Y el zombidito ahí estaba ¿Sabes? Oye, aquí hay algo Sí, míralo Míralo Aquí está Te mueres Te mueres A palmas, chico A palmas Pues nada, hay aquí Madre mía Madre mía, ¿qué es esto? Mira, aquí se han de enraizado ahí Uy, un cadáver Revividlo Juecita A palmarla Oye, ¿qué es eso de vivir? Está subiendo demasiado ya, eh Venga Eh, científico agresivo Roñoso Ya sabemos lo del gnomo, amigo Déjanos en paz Mira científico ahí Oye, a Kiripachi le encantan los dentes de león, eh Cómo los invocan Debe de tener un montón Seguramente A mí me están partiendo la cara No me estáis dejando poner la maceta O sea, con la cantidad de girasoles que hay aquí Como para no revivirnos todos, ¿sabes? Esto es la enfermedad del girasol A morir No, este ya me mata O sea, dos científicos así de cara Ya no me puedo matar, eh Bien, va a ser Vale Hostia Me encuentro el científico hasta de cara Me ha salido de granada ¿Quién es tu padre? Esther Hay uno que se llama Who's your daddy? Mierda ¿Cómo? Perdón Que hay uno en nuestro equipo que se llama Who's your daddy? Gran juego Mejor persona Mira, Who's your daddy se que enraiza Pero que me han tirado Que me han matado de un golpe, tío Habría dos lapas Porque tenía más de 50 de vida Y hay cosas que me matan de un golpe Es una habilidad que es muy fácil de esquivar A no ser que estés muy cerca de la planta Si se la tiras desde lejos Si la ves venir Con que gires la esquina o te metes detrás de un objeto La evitas 2.19 y hay que entrar a base, eh A Esther, yo hago lo que puedo Soy un girasol, ¿vale? Tampoco puedo hacer maravillas O sea Me acaban de tirar un frijol y me han empujado Venga, vamos a ir muriendo de base, eh Me estáis molestando Si te quedes en el juego no pasa nada, Matías Cosas que pasan Vale A ese soldado En concreto No le puedo quitar vida Mira cómo voy al zombidito Zombidito volador No Me viene el Z Uf, menos mal que ha muerto Es el inmortal Es el soldado elegido Problema tienes Si hablo inglés No Puedo llegar a entenderlo Algo Pero hablarlo ya Eso ya es otro nivel Me ha salido un científico de la nada Y no sé ni dónde está Madre mía Lo que me han dado Lo que me faltaba Por ver un científico en un teja campeando Hostia, ¿yo qué hago aquí? Si lo tengo a la izquierda Izquierda, Marta Izquierda Yo con el frente abierto En la izquierda no hay nadie La que te acabo de salvar, amigo Tú lo crees y tú Uff, 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 amigo mío He visto un diente de león pasar Seguro que es de aquí Seguro Bueno, toda esta cantidad de mazorcas de fiesta Es normal Y hay un científico por aquí Matando a todo el mundo Y se está yendo Marta, ¿cuánto tiempo te llevó a aprender inglés? Pues, no sé Realmente nunca he estudiado inglés Es más que lo que aprendí en el colegio Así que No te sabría decir Una fecha o un tiempo Coño, para ya, hombre Quiero entrar a la base No me estás viajando Quiero ir de la primera Pero Bueno, tú eres el elegido, ¿no? Para morir A mí me está enterando de todo Pero me la suda O sea Me acaban de hacer un bodyblock interesante Vamos Acabo de palmarla A mí me han reventado demasiado ya Me ha quedado una granada de gravedad de la nada ¿Vale? No había ningún zombidito Me ha quedado una granada de gravedad en la cabeza Yo voy a empezar a coger y... El problema El problema que estamos teniendo en este equipo Es que tenemos 50 mazorcas Que no están entrando a la base Ese es el problema de este equipo ¿Está puesto el teleport? Sí Me cago en las minas Kono, tío Bueno, pues una mica va a acabar aquí la partida, ¿eh? Porque este equipo es más malo Que un dolor de molas Este no entra, tío No entra No entra nadie Cuidado en la base Porque seguramente aún queden minas Kono Del zombidito, el Kono Seguramente Por Dios, estoy aquí en base Necesito a alguien más Yo estaba ahí enraizada cual camper Pero no he podido ser Ahí está, ahí está Interactuar Ah, la palmo La palmo La palmo Se va a aparecer Vale, voy a intentar interactuar con lo del medio Ahora que los tienes un poquito distraídos Y con esto de aquí fuera Que nadie está aquí haciendo nada Claro, estoy en una granada de gravedad ¿Qué quieres que haga? Me quedan cuatro Cuarenta y seis de día ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy pudiendo? ¿Hola? ¿Vale? Buah, casi Casi No te dejan interactuar con medio, ¿no? No, los zombies están jugando bien, la verdad Los que no están jugando bien son los de nuestro equipo Nuestro equipo no es Vale, voy a la biblioteca Está aquí Y perfecto Tú, 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 tú ¿Por qué he querido que el peche es una carnívora? ¿Qué le pasa a este hombre? Claro, como está el zombidito de fiesta gratis Está todo el mundo con el zombidito de fiesta Y él tiene pinta de que van a defender medio, ¿no? Vale, interactúo contigo por si acaso Vale, interactúo, me ha matado Vale, lo tengo casi, ¿eh? Lo tengo ¿Lo tienes? Sí Pero, ¿pa' qué me revives, amigo mío? Y ahí está en la galería Yo también Mierda Uh, botoncitos como en los sims Hemos ganado ¿Te imaginas Chris? Me hubiera casado el juego Estaba cambiando de personaje ahora para ir rápido Ya no es mi cumpleaños, ya no Ya ha pasado mi cumpleaños Ahora es el día de la lotería Es verdad Es verdad Esther, te quedo mal por lo que dije en la op de jardín No, no Este no se ha enfadado, no te preocupes No No Entrate tranquilo ¿Cuánto zombidito rubio? ¿Ya ves, Erika? Vamos a hacer un sexy guisante o algo, ¿no? Ay, no, este no es sexy guisante, era el otro Quiero hacer sexy guisante Sexy guisante Ha llegado tarde Ya nos vemos Bueno Pues yo lo voy a ir dejando ya, chicos Porque ya son las 12 y 5 Recuerda que Kiris amor, Kiris vida Kiris love, Kiris life Voy volviendo al patio Se pone su escudo muy típico de los solestars Es más típico de los pomelos Hubiese un tejado que les caiga una bala Una bala de estas sueltas Y que se pongan el escudo O la abuela y huyan, ¿sabes? Pues nada, chicos Yo lo voy a ir dejando ya Por hoy Si queréis que otro día hagamos otro directo Por mí estaría genial Otra más, Muffin No, ya es muy tarde Y aquí en mi casa la gente quiere dormir Así que Lo voy a ir dejando ya Pero bueno, de verdad Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy Porque la verdad es que, no sé Me apetecía hacer un directo Y ha habido más gente de la que esperaba Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí Kiris Kiri, true Y lo dicho Probablemente podamos hacer otro directo la semana que viene Si os apetece Este viernes Complicado Dorme sin lag Kiris, lo mismo te digo Dorme sin lag, cabrón Vaya lag Pues nada Espero que tengáis todos muy buena noche O tarde noche Y gracias a todos por estar aquí, chicos Hasta otra Saludos